¿Quién iba a pensar que el chavalo algún día lo iba a lograr? Desde morro siempre me gustó chantear, bien firmes con los negocios, así me enseñó mi apá. Ahí les va la historia de un chavalo que se enseñó a trabajar, en la vida le tuvo que bajar, ahora en furos benjamines por ahí lo miran gastar. No digo que hay todo, pero mi familia es mi mayor tesoro, mis dos hijas y mi niño meñito, mi motivación a diario me levanto y salgo al toro. Por la finiquera, con sus compas muy a gusto se pasean, a veces se baja para la frontera porque es hombre de negocios va a palabrar otra vuelta.